Jorge, muchísimas gracias. Señora, ya llegamos al mismísimo 15 de septiembre. De hecho, como dato curioso, un día como hoy, para hace 201 años, era domingo y estaba lloviendo. Si les parece, para saber cómo va a estar el clima hoy, si igual con lluvia o con calor, acompáñenme a ver el pronóstico. Les informo que la onda tropical número 17 y el flujo de humedad del Golfo de México y todo lo que es el Océano Pacífico, originarán nublados con lluvias fuertes e intensas en todo lo que es el sur y sobre todo el sureste del territorio, así como ligeras a moderadas, sobre todo en lo que es la península de Yucatán. Además, esperan vientos que superen los 40 kilómetros por hora en los estados de Chiapa, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y también en el estado de Veracruz. Tome precauciones. Ahora, si les parece, mi gente linda, también veamos cómo lucirán en específico algunas ciudades de esta zona del país. Empezamos en Córdoba, donde la máxima prevista es de 26 grados centígrados y la mínima de 16 y no va a salir el sol. En Taxco de Alarcón, Guerrero, se espera una alta de 28 grados con una baja de 17. Tampoco brazol para estos días en la ciudad de La Plata. Para Cárdenas, Tabasco, este jueves tenemos una máxima de 31 grados centígrados que descenderá a los 22 y cielo completamente cerrado. Y finalmente en Palenque, se espera una máxima temperatura de 32 grados centígrados que disminuirá hasta los 20 y días pasados por aguaceros. Señores, y para los que planean salir en la noche, por supuesto, a dar el grito. Aquí les va el pronóstico para eso de las 9 a 12 de la noche. Les cuento que en Jalapa, la temperatura será por ahí de entre los 23 a 27 grados centígrados, un promedio de 25. Para Campeche estarán igual entre los 25 y 26 grados, bastante calorcito. Vámonos a Tuxtla Gutiérrez, donde prácticamente se mantendrán en los 23 grados todo el día, bastante a gusto, aunque un poquito más fresco que en las otras ciudades. Y por último, en Mérida, mi gente linda, estarán a 27 grados. En toda la ciudad es una temperatura bastante agradable para esta noche, así que pásela bien, pero cuídese. Ahora sí, llegamos al final del pronóstico, al ratito los espero con el centro del país. Jorge, vuelvo contigo, gracias. ¡Qué barba!